Profesionales de relevancia del ámbito clínico, social y universitario han participado en la jornada de presentación de la Cátedra de Innovación Clínica que ha acogido la Ciudad Politécnica de la Innovación. Un evento que, además de congregar a expertos, ha permitido entablar un debate sobre ciencia y salud y donde se ha insistido en la necesidad de transferir los resultados de investigación a la sociedad. Es una cátedra que complementa muy bien la línea que iniciamos hace dos años con el Hospital Universitario Politécnico de la FE de generar una colaboración muy intensa en el ámbito de la traslación de las tecnologías en el ámbito de la salud. Ahí sabéis que tenemos un programa específico financiado por el hospital y por la universidad para arrancar proyectos colaborativos entre tecnólogos y médicos que la verdad es que está resultando muy exitoso. Lo hemos extendido a otros hospitales. El Hospital General en el ámbito de la pediatría también estamos en un proyecto similar y esta cátedra es transversal a todo, es lo que busca es llevar tecnologías al ámbito de la salud pero en el ámbito sanitario en general. La Cátedra de Innovación Clínica, cuya constitución formalizaron la Universitat Politécnica de València y la empresa Inomedics el pasado mes de julio, tiene como objetivo trasladar los resultados científicos y tecnológicos obtenidos al entorno médico, contribuyendo de esta forma a mejorar el diagnóstico y tratamiento, la prevención y gestión de enfermedades raras, enfermedades neurológicas y metabólicas. Para cumplir este objetivo, la colaboración con los grupos de investigación, el entorno empresarial, hospitalario, es vital y con esto quiero anunciar la adhesión de la Escuela Superior Tecnológica de Agrónomos a esta cátedra donde esperamos también hacer muchísimas cosas, sobre todo en biotecnología y lo que ha supuesto, pues eso es como un pasito donde empezamos, ya es una realidad. La Cátedra de Innovación Clínica, lo que se firmó hace un año, ya este año parece que es una realidad. La Cátedra de Innovación Clínica está adscrita al Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, un instituto interuniversitario de la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València que engloba a casi un centenar de profesionales procedentes de las áreas de química, electrónica, materiales y farmacia y cuyos fines son la investigación, enseñanza y transferencia en los campos de la salud humana, seguridad, alimentación y medio ambiente. En general, las cátedras de empresas son una buena idea para traer a empresas a la universidad para que vean la investigación que hay y la puedan sacar al mercado o a la sociedad. Desde la Cátedra de Innovación Clínica se pretende dar a conocer a la sociedad la importancia de la labor desarrollada por el sector científico, además de buscar su apoyo y colaboración en acercar la ciencia a la salud. ¡Gracias! ¡Muy! ¡Muy! Gracias por ver el video.